hola hola amigos del canal espero que estén muy bien en esta semana vengo a compartirles una canción que todo trompetista sea en música de cancha sea en bandas de marcha sean orquesta sea sifónico lo que sea tienes que saber el minuto de silencio entonces esta semana vamos a ver el minuto de silencio tanto en su versión corta como en su versión larga espero que les guste que les sirva de algo a futuro ojalá en algún momento no tengan que interpretarlo para alguno de sus amigos familiares pero es de suma importancia que lo interpreten vamos con el vídeo ah 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 Gracias por ver el video.